Hace 5 meses, los fascistas arrancaron la vida a Carlos Javier Palomino en Madrid. Hace 15 años, los fascistas arrancaron la vida a Guillermo Julio. Y ni olvidamos ni perdonamos, ni olvidéis ni perdón. Ni olvidamos, basta de mirar para otro lado, basta de manipulación mediática, basta de impunidad. Lo que hemos vivido hoy es que es un ejemplo de memoria, dignidad y lucha. Es un ejemplo de esfuerzo que les digo. Muchas gracias compañeras y compañeras por el coraje y por organizar de esta manera la rabia. Porque nuestro mejor enlace es continuar la lucha. Porque Guillermo y Carlos y sus ganas de luchar viven en toda la ciudadana de las obras. Toda la ciudadana de las vidas. En Madrid, que no te importa el corazón, con toda la sensibilidad y el cariño del espíritu. Y nos lleva de fuerza para seguir con el camate antipartista. Los asesinos del pueblo y sus cómplices serán derrotados. ¡No nos respiremos! 15 años sin villas, 5 meses gritando. Por ello, las muchachas, unidos en el recuerdo, unidos en la lucha. ¡Viva el partido antipartista! ¡Viva la guerra! ¡No pasa más! ¡Viva la guerra! 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 ¡Viva la guerra Gracias por ver el video.